Bueno, y como le comenté, en un inicio ya tenemos a Saúl Fuentes, contador público de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Saúl, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenido aquí a la conjura de los necios. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer por este por esta gran oportunidad que me brinda de poder compartirles un tema muy importante. La verdad es que, bueno, es muy trascendente para lo que es el ejercicio dos mil veintidós. Sí, vamos a platicar precisamente de el nuevo régimen simplificado de confianza. No sé si quisieras iniciar por explicarnos en qué consiste. Claro que sí. Yo quisiera antes de esto tener una pequeña introducción. Todo esto comienza desde el día ocho de septiembre del dos mil veintiuno, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta el Paquete Económico dos mil veintidós. Dentro del paquete económico dos mil veintidós, vino un tema muy importante, que es el nuevo régimen. Régimen simplificado de confianza. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que motivan o que generan para crear este nuevo régimen? Una de las principales es la fiscalización de todas aquellas personas que se encuentran en el comercio informal. Como bien sabemos, aquí en México hay un gran número de personas que están dentro de ese comercio informal. Lo que busca la autoridad fiscal es formalizar a todas aquellas a través de un nuevo régimen, que es un tema muy, pero muy interesante. Quiero también comentarles que aquí en México la tasa, una de las causantes por las que muchas personas no quieran inscribirse en el RPC, es que las tasas de pago de impuestos aquí en México van del 1.92% hasta el 35%. Esto lo podemos ver en el artículo 96 de la ley del ISR. A comparación de otros países como lo es Canadá, Canadá tiene una tasa de impuestos del 5%. Otro ejemplo es Suiza. Suiza tiene una tasa del 1%. Entonces, para nosotros como mexicanos, vaya, esto es un sueño, no es como decir, o sea, yo quisiera pagar mis impuestos con el 1%, o sea, es algo muy, pero muy atractivo, ¿no? Pues, ¿qué creen? Con este nuevo régimen, pues ya deja de ser un sueño y pues, bueno, podemos comenzar. Les platico un poco más sobre ello. ¿Qué es? Bueno, una de las causas también muy importantes, las consideraciones para amplificar este régimen es, son los indicadores económicos, saber en qué posición económica se encuentra el país, los negocios. Otra es la equidad y la igualdad. Como bien comentaba, los porcentajes para el pago de impuestos, pues, vaya, son muy, muy, muy conservadores, muy diferentes, a lo que muchos contribuyentes, pues, no, les es un poco injusto los impuestos que se calculan conforme a esas tarifas. Las siguientes son las obligaciones que contienen la ley del ISR. Aquí es importante separar que este nuevo régimen únicamente se le aboca en lo que es el ISR, dejando al IVA de fuera. Entonces, hay que considerar esa parte. Bien, ahora, ¿cuáles son? También otra parte, son los estímulos. Este nuevo régimen trae varios estímulos que podrán beneficiar a los contribuyentes. Ahora bien, el punto importante que les comenté al inicio, la fiscalización. ¿Cuál es el impacto recaudatorio que va a tener este nuevo régimen ante la sociedad? Como bien les comentaba, hay mucho, pero mucho, muchas personas que se encuentran en el comercio informal. Esto trae nuevas, nuevas, nuevos puntos que pueden parecer un poco interesantes a todas aquellas personas y se puedan afiliar, inscribir en el RFC. Bueno. Comentarles lo siguiente. En México, las personas físicas pueden agruparse en 11 distintos regímenes, de los cuales únicamente cuatro van a poder estar dentro de este nuevo régimen, de este nuevo concepto. Les voy a platicar un poco de cuáles son esos cuatro regímenes. El primero es actividades empresariales y profesionales. Actividades empresariales y profesionales son todas aquellas personas que prestan algún servicio técnico o algún servicio profesional que requieran algún título. El siguiente régimen es el régimen de incorporación fiscal. Esto es muy importante. Este régimen, ¿por qué? Porque es el que tenía varios beneficios hasta el día de hoy, pero con la entrada en vigor de este nuevo concepto va a quedar fuera. Es decir, el artículo 111 de la ley del ISR se deroga, al igual que el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación. Bueno, el siguiente régimen es el régimen de arrendamiento. Es decir, un ejemplo, usted licenciada tiene algún, alguna escasa habitación, algunos locales comerciales, usted los pone en renta, los otorga en uso, voce a terceros, pues bueno, usted va a tributar dentro de este régimen. Y el último y el cuarto que podrá estar dentro de este nuevo concepto será el de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pescarlas famosas, agafes. ¿Ok? Entonces son estos cuatro regímenes que podrán estar dentro de él. Perfecto. Buena pregunta, Saúl. En este sentido, ya nos acabas de aclarar las cuatro personas físicas que de alguna manera se ven involucradas en este régimen. Este, ¿de qué va a depender el porcentaje que vayan a tener que pagar? Ok, es muy, muy, me parece muy interesante su pregunta, porque va a depender de los ingresos, de los ingresos que efectivamente cobren en el ejercicio o en el periodo. Le comentaba, esto es muy parecido al RIF en el régimen de incorporación fiscal, pues sí había ingresos, había deducciones. En este nuevo régimen, no. Únicamente lo que yo cobro se me va a aplicar la tarifa o el porcentaje para el pago de mis impuestos. Qué bueno que me da pausa para iniciar este tema. ¿Por qué? Porque el porcentaje va a ir del 1 al 2.5 por ciento. Entonces baja, considerablemente baja el porcentaje para poder tener una equidad en el pago de impuestos. Le pongo un ejemplo claro que todos aquellos contribuyentes que tengan ingresos de igual o menor a 25 mil pesos, pagarán sobre el 1 por ciento de impuestos, que es ISR, impuestos sobre la renta. El siguiente ejemplo es del 1.1 por ciento, que son a todos aquellos contribuyentes que no rebasen 50 mil pesos de ingresos efectivamente cobrados. Para no mencionarle todo, le mencioné el último, que son 3.5 millones de pesos. Aquellos contribuyentes que obtengan 3.5 millones de pesos pagarán el 2.5 por ciento de impuestos. Ahí no sé si quedó claro esta parte. Sí, por supuesto. Aquí también me genera alguna otra duda. ¿Este está dirigido a personas físicas o a personas morales o a ambas? A ambas, está dirigido a ambas. Tiene la posibilidad de que también las personas morales puedan ingresar con ciertos requisitos. Anteriormente en personas morales se tenía un concepto que eran la SAS, un tipo de sociedad que tenía beneficios que son similares a los que con los que cuenta este régimen. La SAS es sociedades de acciones simplificadas. Este tipo de sociedad era muy sencillo crearlas. Se podía crear en línea a través de internet, a través de la Secretaría de Economía. No requería de un capital mínimo, se podía crear con un solo socio. Realmente era una maravilla. Lo importante acá es que la SAS tenía una limitante de ingresos hasta de 5 millones de pesos. Aquí en este régimen, las personas morales que se incorporen en este régimen van a tener la facilidad de que siempre y cuando sus ingresos no sean igual o menores a los 35 millones de pesos. Ese es mi comentario, no sé, licenciada. Yo te quisiera preguntar también, Saúl, ¿cuáles son, de hecho, los beneficios que trae este nuevo régimen y a partir de cuándo va a empezar ya a operar? ¿Será en este año o será hasta el dos mil veintidós? Ok, para empezar, ¿a partir de cuándo? Todo pinta que será aprobado, aún puede haber cambios, indudablemente puede que se modifique, pero es una, se presentó para que entre en vigor en el dos mil veintidós. Entonces, en este año dos mil veintiuno, no, para el dos mil veintidós y es aprobado efectivamente, o sea, iniciará, iniciará con todo en el ejercicio dos mil veintidós. Ahora bien, respecto a la pregunta que me hizo de cuáles son los beneficios, muy bien, varios, tiene muchos, engloban varios beneficios, yo le voy a mencionar algunos. Eximen o se quedan exentos aquellas personas que estén dentro de este régimen, personas físicas, quedan exentos de la presentación de contabilidad electrónica. Esa es una obligación que ahorita todos los contribuyentes, pues vaya, nos está atormentando, por así decirlo, porque pues lo tenemos que cumplir sí o sí, ¿no? Y aquí en este nuevo régimen se queda exento de la presentación de la contabilidad electrónica. Otro punto importante es que no debemos, no se exime igual de la presentación de las declaraciones informativas. Un punto importante, bueno, un ejemplo claro es la TIO, declaración informativa de operaciones con terceros. También otros beneficios que tienen tanto personas físicas y personas morales, es que podrán participar en sorteos. Un ejemplo es, por ejemplo, lo del Buenfin, ¿no? Yo hago, realizo mi compra, otorgo mi RPC y si salgo seleccionado del sorteo, no pago nada de las compras que yo realicé. Digo, suena tentador y ojalá algún día nos toque, ¿verdad? Ojalá, ¿no? Sí. Sería excelente que nos tocara esa parte. Imagínate, oye, ¿qué otro beneficio podemos encontrar en este nuevo régimen? ¿Qué otro beneficio? Pues bueno, es el cumplimiento en tiempo y forma, porque la autoridad busca dentro de este régimen, es que varias personas, no sé si ya se lo comenté, en varias ocasiones deciden no darse de alta. ¿Por qué? Porque, ¿qué implica? Gastos operativos, gastos de administración, honorarios por servicios profesionales, ya sean jurídicos, contables. Entonces, vaya, sus costos se elevan. Entonces, deciden quedarse en la informalidad. Entonces, con este nuevo régimen, dice, ok, tú encárgate de emitir tus facturas y de solicitar tus facturas. En automático, la información estará precargada. Es decir, van a agilizar y van a poner mucho más fácil el cumplimiento de las obligaciones, porque yo entro, doy un CRI, es decir, genero mi declaración, imprimo y pago. Hasta ahorita, esa es como la analogía o lo ideal que tiene este nuevo régimen. Cumplir en tiempo y forma y, pues, bueno, no estar preocupados y dormir bien porque, pues, estar bien con la autoridad fiscal es lo mejor que se puede tener. En tanto, no. Claro. Bueno, pero igual debemos de tener algunas obligaciones, ¿no? Así como beneficios, también, este, hay algunas obligaciones. ¿De cuáles estaríamos hablando? Claro que sí. Sí, como todo, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, obligaciones. Le voy a hablar un poquito sobre las obligaciones o cuáles son las limitantes que tienen. En primer lugar es no rebasar los 3.5 millones de pesos al año. O sea, eso es muy importante. En el momento en el que lo rebasemos, quedamos automáticamente fuera de este régimen. El segundo es incumplir con las obligaciones. Es decir, si yo dejo de presentar tres declaraciones consecutivas, en automático yo quedo fuera de este régimen. El último y que es muy importante que quiero mencionar acá es que nosotros o los contribuyentes quedarán, podrán quedar fuera de este régimen a consideración de la autoridad fiscal. Es decir, si en algún momento dado la autoridad fiscal se da cuenta de que no se entiende bien los comprobantes fiscales, no estoy declarando en fin y forma, sin consulta alguna, sin previo aviso, la autoridad podrá dejarme fuera. Aquí es algo delicado. ¿Por qué? Porque a experiencia de lo que se ha tenido con el RIF es que en muchas ocasiones los contribuyentes que se encontraban dentro de ese régimen rebasaban los 2 millones de pesos, rebasaban la limitante que les ponía y seguían tributando, seguían tributando en ese mismo régimen. Y cuando la autoridad se daba cuenta, ahí es donde me enviaban los requerimientos, multas, habría que ponerse al corriente. Entonces, involucramos un cierto número de complicaciones que realmente, pues, podemos evitarlas al estar al pendiente, ¿no? Otra cosa muy importante que igual quiero hacer la comparativa con el RIF es que en el RIF cuando rebasaba o quedaba uno fuera, el SAT nos acaba de ese régimen, ya no teníamos la opción de regresar, ya no pudiéramos regresar. O sea, en automático quedábamos fuera por siempre y para siempre, ¿no? Con este régimen tenemos la opción, es decir, en el primer ejemplo de las obligaciones que eran no rebasar los 3.5 millones, si yo lo rebaso en el ejercicio 2022, ok, ahí yo ya quedo fuera. En el para el 2023 yo tengo que tributar conforme al régimen en el que me corresponde, ya sea arrendamiento, actividad profesional, etcétera, ¿no? Pero para el 2023, pero si en el 2023 yo no rebaso los 3.5 millones de pesos, para el 2024 yo puedo volver a ingresar a este régimen. Entonces, es un, hay más que una obligación, lo pongo como un beneficio porque vaya, la autoridad se da cuenta de que no todos los ejercicios fiscales, los contribuyentes tienen el mismo, el mismo nivel de ingresos, a veces suben, a veces bajas, entonces eso es algo muy, pero muy importante. Ok, este, bueno, ya nada más me restaría este, preguntarte, Saúl, en este sentido muchas personas hacen todos sus trámites de, valga la expresión, ellos mismos de manera personal, no acuden con un contador. ¿Qué tan difícil es seguir haciendo este trámite ellos o si tienen que acudir con un especialista, pues que les asesore para que en un momento dado les, les indique qué pasos deben seguir para poder hacerlo de manera digital, este, y pagar sus, sus impuestos, ¿no? Claro, un, es algo muy curioso porque realmente me ha tocado ver a varias personas, varios contribuyentes que dicen yo durante un año realicé yo mismo mis mis declaraciones, pero ¿qué es lo que pasa? Llegan con un sinnúmero de, 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 de inconsistencias, tanto en sus declaraciones como citas por parte del SAT, etcétera. Entonces, como un refrán muy viejo, ¿no? Que dice, zapatero a tu zapato, realmente un contador siempre va a ser utilizado, siempre requerido, independientemente de que se dedique al pago de impuestos, pues bueno, hay otras cosas que son fundamentales para el negocio, son fundamentales para la empresa, que pues vaya, siempre, siempre será necesario el contador es muy importante en todas las actividades económicas, en todos los negocios, y realmente tiene un poder, tiene un peso que tranquiliza al contribuyente, o sea, como le comentaba, varias veces deciden hacerlo ellos mismos, y creo que le sale mucho más caro, con intentar ahorrarse unos honorarios contables, pues vaya, al final le sale mucho más caro con las multas, que tener que pagar las actualizaciones que tiene que hacer un contador, porque realmente ellos ya no pueden, entonces, pues una recomendación, un tip es que nunca escatimen en el pago de honorarios contables, porque es muy, pero muy, este, importante tenerlo, es busquen asesoría, busquen a la ayuda de un contador, de un experto en el tema, para que puedan estar tranquilos, y pues vaya, puedan dormir tranquilos, porque estar bien con el SAT no tiene precio. Definitivo, eso es muy cierto, pues Saúl, de verdad te agradezco mucho, no sé si nos pudieras proporcionar tus redes sociales para todas aquellas personas que quieran contactarte, que tengan alguna duda, porque, bueno, al final de cuentas, ustedes como contadores manejan este lenguaje muy fácil, y ya de manera cotidiana, ¿no? Pero luego, para los que no, no, no tenemos esta profesión, sí a veces nos cuesta un poquito de trabajo, entonces, ¿dónde los podemos contactar para alguna asesoría, alguna pregunta o duda que surge? Claro que sí, pueden localizarme en Facebook como Saúl Fuentes, o a través de mi correo electrónico que es saulft42.com Hay cualquier duda, a todas las personas que nos estén viendo, con mucho gusto les puedo apoyar, y pues realmente estoy para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo, y nos estamos escuchando el próximo miércoles con la participación que tenemos ya con ustedes, la Facultad de Contaduría. Un abrazo, gracias, Saúl. Muchísimas gracias, a nosotros de vuelta, que esté muy bien. Gracias, bueno, pues él es Saúl Fuentes, contador público y auditor, egresado de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, especialista en tratamientos fiscales de personas físicas y morales. ¡Suscríbete!